Hola a todos, bienvenidos al Rancho RC. Los invitamos a que conozcan diferentes razas de conejos, colores y tamaños. Síganme, por favor. Estos pequeñitos son mariposas o fantasía. Son unos gazapos chicos. Esas fantasías están cruzadas con gigantes. Nosotros le decimos F1. Es el Nueva Zelanda, que es un conejo blanco. Estos dan de 5 a 6 kilos, ya de adultos. Sus características de ellos son ojos rojos, blancos, la piel blanca sin ninguna mancha. Y es un conejo muy grande. En California lo tenemos acá. Acá tiene orejas negras, patas negras y nariz negra. Este es el California, ojos rojos. Es un conejo que lo ocupamos también para cría. Este es un conejo blu o azul. Es un conejo muy grande. También grandote, es gigante de flan. Este es un conejo fuchilop. Están acá así, son pequeñitos, son enanos. Nada más que la mamá siempre es enojona. El Angora es un conejo gigante de Flandes también. Nada más que este hay que peinarlo porque tiene sus rastas. Es un conejo grande. Este sirve para mascota. Y cuando ya están muy grandes, sinceramente, los hace unos chorizos también. Tenemos el Angora gris, que es otro conejo. Nada más que estos son pequeñitos, son todavía unos gazapos de cuatro meses y medio. Tenemos el conejo el negro, el gigante de Flandes. Es un conejo tan grande. Es una coneja grandota. Y esta es una hembra de fuchilop. Es un conejo enano también, nada más que se ve así, aparatoso, porque es puro pelo. Y a este ya se le están cayendo las rastas. Es un conejo que sirve para mascota. Le llama mucho la atención a los niños, pero pues es un conejo peludo, de los que tiran pelo. Y una cruza que estamos haciendo de León Heat con Mini Love, y es el Love León. Es un conejo muy bonito, pero también de talla pequeña. Y muy vistoso, sobre todo, porque a los niños les gusta mucho. Y es un conejito pequeño. Entonces este lo pueden tener de mascotita en un lugar pequeño y no hay ningún problema. ¿Verdad? Pues esperamos que les haya gustado la visita al Rancho Arrecé. Búsquenos aquí en Miahuatlán, Oaxaca, o en Google como Empresa Orgánica de Cinco Estrellas, o en Facebook como Rancho Arrecé Conejos, o Ángel Irán Ramos López. Son dos Facebook. Y mi número de teléfono es 951-195-9815 y 951-360-7701. Gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.